Y luego después de comentarles esto a mi esposa, accedimos y nos pareció que una idea de poder abrir esta cuenta en la plataforma de GoFundMe. Desde el mes de noviembre del año pasado hasta abril 28 de este año, la plataforma de GoFundMe había colectado 106.730 dólares con 0 centavos, de los cuales 3.477 dólares con 40 centavos fueron deducidos de la plataforma en virtud de cargos por transacciones de cajetas de crédito y cajetas de débito. Tengo que recalcar que los 106.730 dólares no fueron el dinero completo que se recolectó o que se transcribió a la cuenta que se abrió para mantener este dinero. Bueno, en marzo 8 de este año, se le fue transferido 4.000 dólares a la licenciada Caria Lara en función de gastos mediáticos. Y quiero detallar estos 4.000 dólares porque siempre existen las preguntas ociosas de decirle a la gente cómo pueden justificarse 4.000 dólares. Déjame decirte que la vida está muy cara y los gastos de Tegucigalpa a San Pedro Sula no son baratos. Es un equipo completo que se está moviendo, por lo cual pienso yo que esto es hasta muy poco para poder justificar esos gastos de diáticos. A la misma vez, en marzo 8, se le fueron transferidos 4.000 dólares al bujete de estudio para la licenciada del abogado Víctor Fernández. Al igual que en abril 23, se le fueron transferidos a la licenciada Caria 5.000 dólares en virtud de gastos para todo el proceso de lo que se está haciendo. En el actualizamiento, el GoFundMe o la cuenta de cheques tiene un balance de 90.742 dólares con 83 centavos. La pregunta del millón es ¿dónde está el dinero? Bueno, el dinero está en la cuenta de USAJ. Es una cuenta del ejército. Es más, es una cuenta de mucho prestigio porque no es un banco regular donde está guardado ese dinero. Es un banco que es utilizado por el ejército de los Estados Unidos. Así que, eh, tuve, tengo una cuenta con ellos y ahí ese dinero ha sido depositado. Hasta el momento, nunca se le pidió un centavo para promover o para, eh, cubrir gastos de campaña para el movimiento, eh, Benítez y el movimiento Honduras Humana. En ningún momento, en ningún momento. Eh, así que yo quisiera... Eh, así que yo quisiera...